Alderick es de Asturias. Efectivamente, el primer año como presidente de la Academia de la Lengua Asturiana he una gran responsabilidad y el primer discurso del Día de las Yetres también a lo largo de este año hubo cosas muy importantes para la lengua. La Academia se leyó el tercer estudio sociolingüístico de Asturias que he una radiografía muy completa de lo que pasa en Asturias este estudio sociolingüístico faise después de 15 años hay muchas novedades, novedades muy importantes para el idioma de Asturias y después tenemos también otro dato muy importante que lleve el 32 Congreso de la FSA-PSOE el PSOE y el partido que gobierna Asturias desde la transición política en este momento asume la oficialidad hay una mayoría parlamentaria en la Junta General del Brito y Pau esto lleve una novedad también histórica para Asturias y con esos genies, con las expectativas sociales con el mayoritario consenso social y con el necesario consenso político y con lo que jugamos, digamos, como futuro inmediato de la lengua. Señores académicos y académicos, autoridades, amigues y amigos va unos meses, neste mismo escenario de la cultura de ellos asistentes a una sesión musical xiblaron y espatuxaron con rabia al sentir un curto mensaje en Asturias Amosabén destimou la xo intolerancia y auto-odio hacia lo asturial Pues bien, yo voy pidovos que como inicio de respeto y homenaje a la lengua de Asturias y a toles lengües del mundo aplaudáis agora de pie y solemnemente durante unos segundos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oficialidad! ¡Oficialidad! ¡Oficialidad!